Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lourdes Fernández, ella es Sandra Pérez y Leticia Amarilla. Nosotros somos miembros del grupo de emergencias del colegio. El colegio tiene un grupo de psicólogos que estamos especializados dentro del área de la intervención psicológica en situaciones de crisis, emergencias y grandes catástrofes. Hemos intervenido en prácticamente todas las grandes catástrofes que se han producido en Madrid y este año cumplimos el 25 aniversario de la creación del grupo. Entonces, como parte de la semana de la ciencia, hemos considerado que nuestra intervención además por el 25 aniversario era muy procedente. En esta presentación queremos hacer lo que se conoce como un primer apoyo emocional a las personas ante una situación crítica. Se habla mucho de los primeros auxilios psicológicos y los primeros auxilios psicológicos son un poco como los primeros auxilios sanitarios. Es decir, no necesariamente hay que ser psicólogo para tener una idea de qué decir y cómo comportarme, cómo dar ese primer apoyo emocional. Por supuesto, vamos a intentar diferenciar también qué puede hacer, hasta dónde llega el límite y dónde vamos a ver que es necesaria la intervención ya de un psicólogo. Pero ese primer apoyo emocional creemos que toda la población debería conocer y poder darlos, al igual que toda la población debería saber hacer una RCP o una primera intervención. Esto no les convierte en médicos, pero sí en un primer interviniente. ¿Vale? Pues empezamos. Estamos, cualquiera de nosotros, estamos en nuestra vida cotidiana, ¿vale? Trabajando, haciendo esta presentación con nuestra familia y en un momento dado, en lo que dura un pestañeo, ahora mismo hay un boom y surge una crisis. Surge una situación que es una situación inesperada, que a todos nos desconcierta. ¿Qué pasa? Déjame el pasador. A ver si se pasa. ¿Cómo sabes cómo se pasa? Vale. Nuestro mundo cambia, surge una situación completamente nueva, algo así como lo que nos pasó con la crisis del COVID, donde de un día para otro nuestro mundo cambió, salió el presidente, dijo, estado de alarma, todo el mundo en su casa, confinado, hay una enfermedad muy grave que está falleciendo muchísimas personas, nos desconcierta, no hay trabajo, no hay colegio, no hay nada y toda nuestra vida cambia en un minuto. En lo que dura un pestañeo, mi vida cambia. Se establece entonces todo un nuevo sistema de normas, la realidad de las personas cambia, lo que valía para el día de ayer ya no vale para mañana, el caos, se produce un caos en toda mi organización de vida, incluso un cierto abandono de la forma de vida como lo conozco. Y me tengo que adaptar, adaptar a este nuevo escenario desconocido y qué es lo primero que hace nuestra mente. Ahora os lo cuento. Fijaros, ¿qué les ha pasado ahora en La Palma? Una tarde suena pum, un humo que sale de una montaña y a partir de ese momento las vidas de todo un grupo de personas cambia radicalmente. Pierden toda su casa, pierden sus enseres, tienen que salir con lo puesto. ¿Quién les iba a decir a ellos 10 minutos antes que esto iba a pasar? Esta desorganización, lo primero que hace nuestra cabeza es intentar buscar qué hacer. ¿Cómo me enfrento yo a esto? ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este momento? ¿Qué sucede? Que nunca antes me ha pasado nada ni parecido. Y por tanto, adaptarme a un escenario desconocido totalmente y que tiene un potencial traumático muy grande porque me va totalmente a descolocar toda mi vida, necesita que yo me vaya adaptando a esta nueva situación. Y no es fácil. No es fácil de un minuto para otro reaccionar y no quedarme en shock. Por tanto, se produce la crisis y mi calidad de vida, como la conocía, desciende radicalmente. Aparece la crisis y este estado temporal de trastorno y desorganización, como decía Slauqueu, en donde la persona se siente con la incapacidad de abordar esta nueva situación que aparece. Intenta utilizar sus métodos habituales de solución de problemas, de cómo yo me he enfrentado en situaciones anteriores, pero no conoce nada ni parecido. Y por tanto, analiza y piensa, esto me va a hacer daño, no sé cómo voy a enfrentar esto. Y por tanto, genera sensación de peligro, de conmoción, de desorganización, de desequilibrio. Pero también para algunas personas es un momento de reto y de oportunidad. Se produce la oportunidad de una transición y de un cambio a una nueva vida. Hay personas cuyas vidas anteriormente a una crisis, digamos que no estaban muy satisfechas, y sin embargo, a raíz de una crisis como esta, descubren, pues se descubren a sí mismos siendo capaces de abordar situaciones tan difíciles, se descubren con nuevos intereses, hay opciones. Eso es lo que en psicología de emergencias muchas veces hablamos de que hay un antes y un después. Es decir, son situaciones nuevas, tan distintas, que no has vivido en ningún momento, que experimentas, que al final, hablando con la gente que la ha pasado, siempre dicen, ya veo el antes y ya veo el después. O sea, yo ya no voy a ser esta persona de antes, me he transformado. Es un grupo de personas, eso les ocurre, cuando ocurren este tipo de crisis, y ellos lo verbalizan. Esto es. Existen dos tipos de crisis que vamos a tener que todos abordar en algún momento de nuestra vida, porque a todos los que estamos aquí presentes nos va a pasar en algún momento de la vida. Están las crisis del desarrollo, que son momentos donde nuestras vidas cambian radicalmente y también tenemos que buscar un sistema de afrontamiento para la nueva situación. Por ejemplo, la llegada de un bebé a casa. Éramos solteros, supermajos, salíamos todas las noches y ya, no vuelvo a ver la calle, no salgo, toda mi casa está empantanada. Ahí hay una crisis. ¿Cuál es mi nueva vida? En la adolescencia, una nueva, cuando me echo novio y me voy a casar, cuando empiezo en un nuevo trabajo, todos estos momentos puntuales de la vida van a ir produciendo pequeñas crisis. No cuento nada cuando llega el momento de la jubilación, donde durante toda la vida he desarrollado mi vida de una manera y llega la jubilación y mi forma de vida cambia totalmente, se me trastoca. ¿Cuál es la diferencia? Que estas crisis son predecibles, las veo venir y por tanto, de alguna manera psicológicamente, me he ido preparando para esta situación y aunque me va a trastocar igualmente y a lo mejor no tengo los recursos adecuados para afrontarlo y al principio en toda casa que llega un bebé se produce un poco el caos, todo el mundo cambia los roles y no se sienten bien y tal, pero sin embargo rápidamente adaptan porque la normalidad está en la cabeza. En cambio existen las crisis circunstanciales, estas de las sobrevenidas, el volcán. Estas son inesperadas, accidentales, debidas a factores ambientales, normalmente es a algo ajeno a nosotros y en muchísimos casos producidas por la mano del hombre, lo cual empeora mucho más esta crisis y por tanto van a producir pérdidas o bien muertes, fallecimientos. Cuando fallece alguien a quien tenemos una vinculación emocional, se nos produce un desgarro enorme y un cambio vital, tenemos que aprender a vivir sin esa persona a partir de ese momento en nuestra vida, cambia. Esto puede provenir de accidentes, atentados, terremotos, inundaciones, incendios y ahora estos pobres hasta un volcán. O sea, entonces, ¿quién no ha tenido a lo mejor un accidente de coche? Por ejemplo, por pequeño que sea, ¿no se ha producido un subidón y en ese momento me he quedado un poco en shock que no sé muy bien qué hacer? Aunque haya sido un golpecito de nada, pero yo iba a trabajar y me acaba de cambiar mi día. Me tengo que poner ahora a hacer papeles, no sé qué, y además en ese instante me ha dado un vuelco al corazón. Y por tanto, en esta situación, cuando vosotros tenéis al lado a alguien a quien le ha pasado, le ha sucedido una de estas circunstancias, nunca os habéis preguntado eso de ¿qué se dice en estos casos? ¿Qué es lo que debo de... ¿qué le debo de decir? ¿Qué le puedo decir que le consuele? ¿Cómo le voy a consolar si ha perdido a su hijo? ¿Cómo le voy a consolar si ha perdido todos sus bienes? ¿Estará bien si le digo esto? Y sin... Es decir, nos entran las dudas hasta como persona del rol de ayuda si lo que digo es apropiado, no es apropiado, le hará más daño, no le hará daño. Y todos nos lo cuestionamos. Incluso cuando vamos simplemente a un tanatorio a dar un pésame, también tenemos la duda de ¿será correcto esto que digo? ¿Debo de decirle esto? ¿No se lo debo de decir? ¿Le sentará mal? ¿No le sentará mal? Y dudamos sobre incluso qué hacer. Por tanto, para esto precisamente surgen los primeros auxilios psicológicos. Es decir, es aquella primera intervención que se hace a la persona y que le proporciona el apoyo que esta persona necesita para acompañarla, para que se sienta y se encuentre ligeramente más arropada en este escenario de crisis y descontrol, que sienta como que tiene un apoyo, una muleta, algo que le ayuda a transitar por ese periodo de transición. y cuyo objetivo además es que logre recuperarse emocionalmente y que recupere el control de su vida que en ese momento ha perdido para seguir con el funcionamiento de la vida ordinaria y no quedarse atascado como sucede en muchas ocasiones que la persona se queda atascada en ese momento vital y no avanza. Se queda ahí y lo veis que pueden pasar un año, dos años, tres años y sigue como si aquello no hubiera terminado de pasar nunca. Pasa con los duelos, por ejemplo, pasa mucho con las víctimas del terrorismo donde viven, reviven una y otra vez la misma situación. ¿Queréis que... ¿Quieres ir tú a los objetivos? Los objetivos que van a tener la intervención. Cuando yo me acerco a una persona ¿qué pretendo? Porque los primeros auxilios psicológicos aunque nosotros utilizamos el lenguaje como herramienta que esto es una de las digamos de las cosas que a los psicólogos nos produce un cierto problema y es que nuestra herramienta de trabajo es la palabra y parece que todo el mundo entre tener buena intención y todos sabemos hablar pues todos podemos ayudar pero la realidad es que cuando un psicólogo utiliza la palabra la está utilizando con un objetivo con una intención lleva una guía y una dirección. Este objetivo obviamente es amortiguar el impacto emocional que le acaba de producir a la persona. de alguna manera disminuir la incidencia tan grave que le ha producido la duración ¿vale? la severidad. Reducir el riesgo físico y psíquico. Riesgo físico. Hay muchas personas que en un momento de desesperación pueden llegar a hacer ciertas cosas con intención o sin ella que le puede producir un riesgo físico. Yo acabo de tener un accidente de coche por ejemplo y estoy media en shock me bajo del coche y me pongo a caminar y me atropella un coche el que pasa por el otro lado porque mi mente se ha puesto en una visión como en túnel en donde solo miro por lo que ha pasado y no me fijo de lo que está pasando a mi alrededor. Por tanto otra de las otra de digamos de las funciones o de los objetivos es reducir el riesgo físico que puede tener la persona o bien de este deambular sin rumbo o de algún otro tipo de riesgo físico y también psíquico prevenir el estrés postraumático la depresión posterior este es otro de los objetivos ayudarle a iniciar el proceso de afrontamiento esta transición y esta nueva situación ayudarla a pensar ayudarla a colocarse en el nuevo escenario para que pueda iniciar este nuevo proceso que va a tener que afrontar y que vivir no podemos quitar lo que ha pasado solo podemos amortiguar prevenir los trastornos psicopatológicos posteriores y facilitar el acceso a apoyo social y a recursos de ayuda estas personas del volcán los necesitan todos necesitan empezar de cero necesitan recursos de ayuda desde cero el que salió con lo puesto necesita ropa calzado comida una nueva casa el colegio de los niños de todo por tanto y no pueden estar yendo en este momento no están en situación para ir buscando ellos de un lado a otro donde conseguir con lo cual centralizar en alguien que les organice esta gestión del recurso de ayuda es muy importante y tener una persona de referencia no 20 personas de referencia porque no me voy a enterar porque en realidad mi cabeza está pensando más en lo que he perdido que en lo que voy a necesitar ¿qué reacciones van a tener las personas habitualmente? ¿cuentas tú las reacciones? ¿se me oye? sí bueno partimos de la base que no todo el mundo va a tener las mismas reacciones ante los mismos sucesos ¿vale? ahora veremos después a qué se debe esto pero las reacciones que más o menos presenta todo el mundo que se enfrenta a una crisis pues son a nivel emocional por ejemplo pues ansiedad anticipatoria ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿qué va a ser de mi vida? ¿cómo voy a afrontar esto? ¿vale? ansiedad generalizada esto se da mucho también que ante situaciones parecidas al suceso traumático pues desarrollan una ansiedad ¿vale? pues reacciones de pánico en shock como ha dicho Lourdes ante una crisis en el primer impacto lo más normal es que te quedes en shock o en bloqueo porque es algo inesperado entonces no puedes anticipar esa conducta y puede que el sistema de la persona pues se quede en shock el miedo el miedo ante esa situación los pensamientos que tenemos nos producen miedo ¿qué es lo que va a pasar? no sé salir de aquí no sé cómo voy a salir he perdido a varios familiares a la vez y ¿qué va a pasar ahora? ¿vale? estas reacciones son completamente normales lo que no es normal es la situación que estamos viviendo pero las reacciones son completamente normales sentimientos de culpa ¿vale? esto también aparece mucho pues a lo mejor en accidentes de tráfico que tú has vivido el accidente ha fallecido alguien o alguien ha estado más grave que tú y tú tienes un sentimiento de por qué él y yo no o por qué a esta persona le ha pasado a mí no si yo tenía que estar ahí ¿vale? luego también es muy común el enfado la rabia porque no lo entiendes forma parte del proceso de duelo de la pérdida ¿vale? vamos a ir pasando por fases y una de las fases por ejemplo del duelo pues primero está el shock y el bloqueo y luego pues la fase de enfado de la ira cuando empiezas a pensar y dices ¿qué ha pasado? ¿y por qué ha pasado esto? entonces te enfadas porque no entiendes ¿vale? porque ahora vemos que a nivel cognitivo el razonamiento también se queda bloqueado entonces no entiendes y la primera emoción que te sale es la rabia o la ira estás más irritado estás más hostil luego viene la tristeza la depresión cuando ya te das cuenta de que ha habido una pérdida de que ha pasado algo que tu vida va a cambiar y cuando te vas a enfrentar a eso que has perdido es cuando te viene la tristeza y la desesperación luego a nivel cognitivo ¿vale? a nivel de pensamientos pues la culpabilidad muchas veces nos sentimos culpables porque no hemos hecho todo lo que podíamos haber hecho pensamos ¿vale? no son pensamientos en esos momentos racionales sino que son pensamientos irracionales llevados por el momento crítico ha pasado mucho en el COVID por ejemplo el personal sanitario pues se siente muy culpable ante esta situación porque ellos eran los que decidían por decirlo de alguna manera quién recibió un tratamiento qué tipo de tratamiento cuando no había recursos para afrontarse a eso luego se sentían culpables por si pues a lo mejor cogían el COVID y lo llevaban a su casa claro estaban trabajando en el hospital en centros sanitarios tenían que volver a casa la culpabilidad por ejemplo en el COVID era muy recurrente en el personal sanitario pues bloqueo mental lo que hemos comentado antes sensación de pérdida de control es decir ¿qué hago ahora? no sé qué hacer ¿vale? pues nosotros les vamos a guiar con estos primeros auxilios la negación es muy común también esto no está pasando no me puede estar pasando a mí no me lo creo esto es un sueño ¿vale? pues confusión y de acción autolítica pues por ejemplo lo que decía antes Lourdes que es muy importante ver cómo esa persona está afrontando en ese momento porque sí puede tener un accidente de tráfico y a lo mejor salir deambulando y tener un accidente pero hay gente que en el mismo momento de tener esa crisis tienen ideas suicidas ¿vale? por ejemplo en el accidente de Spaner había gente que había perdido a varios miembros de su familia a la vez y decían Sandra es que yo me quiero morir pero así he perdido a mi hijo a mi nuera y a mis dos nietos y te dicen yo ahora me quiero morir o sea y te lo decían así no sé qué hacer no sé qué va a ser de mi vida mi vida no tiene sentido y son pensamientos de esa situación que le está pasando en concreto ¿vale? y es completamente normal nos ponemos en su situación que has perdido todo no tienes ningún familiar nada y dices pues me quiero morir no tengo nada por lo que vivir por lo que levantarme todos los días luego aparte está pues eso la dificultad de atender a la persona luego vamos a ver dinámicas para reducir el estrés pero lo normal cuando hay una situación crítica es que suba el estrés suba el ritmo cardíaco también te bloquees ¿vale? es una reacción normal del cuerpo cuando estás en una situación de peligro o te bloqueas o huyes o atacas son reacciones normales y entonces si en ese momento te bloqueas eres incapaz de escuchar de ver ¿vale? entonces tenemos algunas técnicas por las que esa persona en esa situación de shock o crítica te escuche ¿vale? porque a lo mejor está en shock yo he estado más de media hora con una persona que estaba en shock hablando y ni siquiera me miraba solo respiraba porque acaba de fallecer su hijo se acaba de enterar y entro completamente en shock paralizado no miraba no escuchaba solo respiraba entonces claro no puedes en ese momento pedir que piense algo que mire en un futuro en ese momento en ese instante no puedes porque es incapaz ¿vale? en ese momento es incapaz de hacer eso obviamente dificulta la toma de decisiones hay gente que está desorientada en tiempo y espacio lógicamente no sabe ni dónde está ni por qué está ahí ni qué ha pasado y tú se lo puedes repetir mil veces y mil veces no sabe lo que ha pasado porque está en bloqueo total y absoluto y bueno pues sensación de extrañeza y realidad lo típico no puede ser o sea no puede ser que haya perdido a todo el mundo no puede ser que haya pasado esto te dicen esto es una película es como si le estuviera pasando a otro esto lo vas a encontrar muy recurrente te dicen me siento como si estuviera en una película y esto le estuviera pasando a otro un alejamiento de la escena eso es muy interesante porque es la disociación muchas veces en estos casos una de las intervenciones más específicas que podemos hacer los psicólogos de emergencias es intervenir en la disociación que están experimentando esa persona también la catatonia es decir que lo veas totalmente rígido también es otro tipo de intervención especializada que nosotros hacemos son esos casos como más graves en ese sentido donde ahí si se necesita que sea un experto el que pueda realizar ese tipo de maniobras y esos tipos de ajustes que podamos ayudarle a la persona entonces la mayoría de las ocasiones ¿por qué ocurre esto? pues porque la amígdala lo que llamamos como el secuestro de la amígdala ¿no? o sea al final nosotros lo que hacemos nuestro trabajo es intentar que sea el neocórtex el que se active porque lo que se está activando en ese momento es lo biológico o sea es la amígdala pura entonces esa es la intervención que nosotros hacemos todas las intervenciones van encaminadas ahí a que la persona también pueda contactar rápidamente con esas estrategias de afrontamiento para que pueda salir es decir nosotros desde ahí acompañamos pero tiene que ser la persona la que haga ¿vale? nosotros no podemos invalidarla podemos acompañarla y darle estrategias ver de cuáles son las que dispone en ese momento cuáles podría disponer en un futuro cómo poder acompañarle para que ese proceso lo haga pero es por eso porque tiene ese secuestro de la amígdala y tenemos que llevarle a esa activación del neocórtex y por ahí van nuestras intervenciones porque es importante conocer todas estas reacciones que os estamos explicando porque cuando alguien te cuenta o te dice que se siente de esta manera tienes que saber buscar entonces el recurso si yo ya no me siento capaz de afrontar por ejemplo a una ideación autolítica en donde está pensando seriamente en suicidarse o bien en una en una disociación de este tipo tengo que aprender a distinguir a saber por eso es importante estar preparado con unos primeros auxilios psicológicos porque por lo menos distingo cuando tengo delante una situación normal de una situación que excede la normalidad y que por tanto requiere ayuda profesional esto es importante saber cuándo ya requieren de una ayuda profesional y un simple acompañamiento no es suficiente por eso queríamos presentar un poco todas estas reacciones por nuestra parte y para la vuestra para normalizarlo es decir para entender que todo esto se produce en una situación de crisis pero también para aprender a distinguir cuando lo que yo puedo hacer por esta persona excede mis capacidades y necesito entonces de ayuda profesional ¿de qué va a depender? ¿de qué va a depender? porque claro por supuesto podéis imaginar no todo el mundo tiene todas estas reacciones sino son reacciones que pueden aparecer pero aparecen unas y otras no dependiendo de la persona y las circunstancias por tanto ¿cuáles son los factores que van a influir para que dependa digamos para que aparezcan unos ¿cuáles son los factores que influyen para tener esas respuestas? pues obviamente la naturaleza y la gravedad del suceso no es lo mismo un fallecimiento que un accidente de coche con lo cual la gravedad es importante la consecuencia que ha tenido ese suceso hay accidentes leves y excelentes muy graves y el grado de exposición si soy la víctima porque me ha pasado a mí si soy testigo si soy un pariente más lejano las experiencias previas que yo haya tenido si voy todo el día dándome golpes con el coche como un carrito a la tercera vez que ya me doy con el coche digo otra vez los papeles y ya no me produce el mismo shock que el primer día que me he dado un golpe y he dicho madre y ahora ¿qué hago? y no sé cómo enfrentarme por tanto las experiencias previas son muy importantes para que nuestra cabeza sepa buscar recursos anteriores el apoyo que tenga de otras personas no es lo mismo estar solo en solemnidad donde yo me encuentro absolutamente desamparado que tener un apoyo familiar y social importante la intensidad por supuesto percibida y mi salud física si sobre el suceso me encuentro además que tengo problemas de salud no me muevo bien tengo dificultades tengo otros problemas añadidos pues la previsión es que sea infinitamente peor el momento y su historia personal y familiar si esto pasa en un momento de crisis donde además acabo de perder el trabajo o estoy en un proceso de divorcio o tengo algún problema vital dentro de mi propia historia de vida también se va va a ser un factor que agrava la situación la salud mental y la persona si la persona ya tenía problemas de ansiedad estaba pasando por una depresión ha tenido una historia mental anterior pues obviamente va también a tener mayor repercusión la cultura y las tradiciones sabemos que hay culturas que son que digamos que tienen una aceptación mejor de las circunstancias de la vida y por tanto se enfrentan mejor al devenir de las cosas como vienen en cambio hay otras donde somos mucho más digamos independientes con mucho más resolutivos en donde las cosas tienen valoramos la felicidad por ejemplo hasta en la constitución americana está el derecho a la felicidad es decir cualquier cosa que se aparta de la felicidad de alguna manera nos va a producir malestar y la edad por supuesto dentro de la psicología de emergencias por ejemplo lo que es la psicología del desarrollo es muy importante porque no va a afectar lo mismo una crisis a un niño que a un anciano por ejemplo están en situaciones vitales diferentes o un adolescente entonces dependiendo de la etapa vital en que se encuentran las personas así van a ser las reacciones que van a tener y por tanto la intervención que se va a hacer con ellos así las personas ante estos factores pueden salir fortalecidos poniendo en marcha su resiliencia personal o bien incrementar su vulnerabilidad frente a la vida ¿a quiénes vamos a prestar? porque claro ¿no os habéis preguntado alguna vez esto de pero quién necesita mi ayuda quién necesita mi apoyo yo veo a la familia todos han tenido una pérdida ¿a quién debo de ayudar yo? ¿quién está peor? ¿quién está mejor? ¿a quién acercarme? pues resulta que ante una crisis ante un accidente una situación de este tipo hay todos somos un poco víctimas tenemos la víctima directa por supuesto esa que ha sufrido directamente la situación pero también está la sociedad en general ¿no estáis afectados por lo del volcán? todo el día en las noticias la primera noticia es el volcán todos sabemos de las circunstancias de esta persona ¿no nos ha afectado emocionalmente de alguna manera y que llegamos a pensar incluso ¿pude ser yo? ¿me puede pasar a mí? por tanto en el fondo la sociedad en general está afectada cuando el atentado de los trenes en Madrid hubo que poner un servicio de atención telefónico para personas de Madrid que se sintieron mal en aquel momento y durante seis meses estuvo abierto el servicio porque se encontraban mal con el COVID nos ha pasado lo mismo aunque no hayamos padecido el COVID hemos sufrido toda la sociedad las consecuencias y esto pasa por familiares y amigos que son víctimas de segundo grado por eso no lo han sufrido directamente pero son las familias los compañeros los testigos intervinientes los intervinientes el policía hoy mismo estaba viendo la entrevista del policía que hizo el primer auxilio al niño que han asesinado el otro día está afectado ese policía está muy afectado intentó salvarlo la vida intentó hacerle una reanimación y no pudo y solamente hablando con el entrevistado ya se sentía que le veías emocionado con ganas de llorar esa persona está afectada y es un profesional pero hay cosas que te llegan y que son importantes entonces en los hospitales durante el COVID lo que pasaba con tantos fallecimientos va en contra de lo que el sanitario digamos está acostumbrado que es a salvar vidas y lo que estaba viviendo eran fallecimientos y fallecimientos constantes no están preparados para esto la organización de pertenencia o el gremio no pues somos psicólogos fallece un psicólogo nuestro en unas circunstancias difíciles y todos nos sentimos un poco afectados ¿no? y todas aquellas personas vulnerables o especialmente vulnerables ¿qué acciones vamos a hacer fundamentales? os vamos a digamos a grandes rasgos hay tres áreas donde vamos a intervenir y ahora lo vamos a hacer primero de todo manejar el estrés y la ansiedad que va a surgir en toda persona que tiene una crisis te vas a encontrar a alguien muy ecuánime que no se inmuta por cuando le acaba de pasar algo muy trágico pero no es lo habitual lo habitual es que cuando te ha pasado algo inesperado con graves consecuencias tu nivel de activación de ansiedad y estrés se elevan por tanto vamos a manejar ese nivel de activación que tiene la persona vamos a intentar disminuir la sintomatología fisiológica eso que te dicen de no puedo respirar no puedo respirar me siento que me ahogo esto lo vamos a aprender a manejar para que la persona consiga tranquilizarse las conductas de enfado y agresivas normalmente sobre todo en adolescentes te vas a encontrar que una primera respuesta es de agresividad y enfado claro están enfadados con la vida y con el mundo les acaba de atacar pero muy duro y por tanto yo recuerdo muchos chicos que llegan con los nudillos rotos literalmente rotos porque le han dado un puñetazo en la pared sobre todo de esos 17 18 20 años no han podido soportar el dolor tan grande que el suceso les ha ocasionado y tenían que hacer algo y le han pegado a la pared y se han roto los nudillos ellos pasa mucho vamos a proporcionar información cuando te pasa cualquiera de estas cosas lo primero es no sé qué ha pasado yo os pongo no sé cuántos tendréis coche pero lo más sencillo es un golpe y cuando me dan un golpe con el coche que me dan por detrás te quedas así y dices y tu primera reacción es de desconcierto no sé qué ha pasado porque yo iba a mi trabajo lo que poníamos en la primera diapositiva yo iba a mi trabajo en mi vida ordinaria quizás algo extraño ha sucedido pero no sé el qué incluso hay una chica que tiene que es una víctima de un accidente de coche que tiene un discurso que dice lo que dura un parpadeo ella estaba charlando con su marido y el niño en el asiento de atrás y cuando abre los ojos está en una ambulancia y lo que ves el techo de una ambulancia en lo que dura un parpadeo y no sabe dónde está porque ella estaba sentada en el coche charlando con su marido entonces lo primero que va a necesitar esa persona es información información de lo que ha pasado lo que está pasando su situación presente y una cierta anticipación de lo que va a pasar a continuación y ayudarla a pensar es un momento es un momento en donde el desconcierto me nubla la cabeza no sé qué hacer vamos a ayudarle a pensar a facilitarle el contacto con la realidad a orientarle en la solución de problemas en la toma de decisiones que hay que tomar y en muchos casos muchas y difíciles y preguntarle por supuesto por necesidades que necesitan y demás por tanto vamos a empezar porque esto lo habíamos os hemos puesto en contexto ¿no? yo creo que más o menos queríamos daros inicialmente un contexto de cuál es una situación de crisis pero fundamentalmente habéis venido a aprender cómo hacer unos primeros auxilios psicológicos entonces creemos que vamos a iniciar por lo que hablábamos en primer lugar cómo voy a manejar ese estrés y esa ansiedad y ese nivel de activación fisiológica que tiene la persona y por tanto vamos a enseñaros tres tipos de relajación de relajación de rescate es decir de relajación rápida que se puede hacer en una situación de crisis en una situación de momento en mitad de la calle en mitad de un accidente en un tanatorio en una circunstancia donde yo no estoy en un lugar zen haciendo yoga y tranquilamente relajándome en mi casa que también se puede hacer pero vamos a intentar hacerlas aprender a hacerlo con alguien en una situación alterada y en la calle ¿os parece? pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es ¿por qué no os acercáis un poquito hacia adelante y nos ponemos aquí y lo vamos haciendo? yo creo que sí Sandra nos va a hacer en primer lugar que es una respiración diafragmática vale vamos a hacer tres tipos de relajación ¿vale? la primera diafragmática que sirve para reducir el estrés y la ansiedad ¿vale? cuando nos pasa esto lo primero que se nos altera es el ritmo cardíaco la respiración por eso tenemos sensación de ahogo ¿vale? pero esto nos puede pasar en cualquier situación que nos dé miedo o ansiedad ¿vale? aparte de la crisis entonces esta respiración no viene bien para cualquier tipo de evento que nos produzca un poco de de ansiedad ¿vale? o de afrontar el estrés entonces la respiración diafragmática sirve para bajar el ritmo cardíaco la tensión muscular estar atentos a la respiración y si estamos atentos a la respiración no le damos vueltas a la cabeza ¿vale? entonces ponemos una mano en el pecho y la otra mano en el estómago entonces lo que tenemos que hacer es coger aire por la nariz tres entre tres cinco segundos lo que cada uno pueda ahora con la mascarilla un poco complicado pero vamos a coger aire por la nariz y cuando cogemos el aire la mano del del diafragma se queda quieta y hinchamos el abdomen ¿vale? a lo mejor cuesta al principio un poquito pero cuando le cogemos práctica ¿vale? entonces cogemos el aire hinchamos la tripa y soltamos el aire por la boca y deshinchamos la tripa ¿vale? tiene que la mano del del abdomen tiene que subir y bajar y la del diafragma tiene que quedarse quieta entonces lo probamos unas cuantas veces y nos vamos a dar cuenta de que nuestra activación va bajando tomamos aire ¿vale? podemos sostener el aire un par de segunditos y después lo expulsamos lentamente por la boca contando mentalmente hasta seis por ejemplo lentamente como si estuviéramos soplando por una pajita o haciendo una S es decir tomo aire sostengo y expulso lentamente por la boca soplando a sentir como mi estómago baja como la tripa baja no hace falta que nos sintamos desfondados de esto que he sacado hasta el último porque eso me va a producir ahogo sino que voy a coger aire sostener un poquito y expulso lentamente cuando normalmente termina vuelvo a coger sostengo expulso otra vez tomo aire sostengo y expulso lentamente vamos a centrarnos nuestro nuestro pensamiento también en como nuestro aire entra y como sale y también en la sensación de relajación que nos producen los hombros como notamos cuando expulsamos el aire que el hombro baja y es todo lo que es una parte esta parte superior del cuerpo baja y nos produce tranquilidad nos produce relajación cojo aire sostengo expulso lentamente fijaros de llevar el aire a la parte baja del abdomen tomo aire sostengo y expulso lentamente nuevamente tomo aire dos un dos y expulso lentamente ¿qué tal? vale cuando una persona está muy alterada es muy difícil centrarla para que haga esto ahora bien ¿cómo lo haríamos en el caso de una persona muy alterada que hay que conseguir que haga este tipo de respiración para que deje de tener la crisis? sosténnos el... eso no te alteras me dices que me te ahogas no puedo respirar a ver vamos a intentarlo venga a ver pon tus... guíame mírame mírame coge aire expulsa no puedo coge aire expulsa otra vez toma aire sostén expulsa muy bien toma aire despacio muy bien lo haces muy bien coge aire sostén expulsa muy bien perfecto y con mi propia haciendo de espejo voy a intentar que consiga aunque sea una primera respiración tranquila a partir de la primera tranquila refuerzo muy bien lo estás haciendo muy bien y continúo venga va se va a descontrolar otra vez vuelvo otra vez venga tranqui vamos otra vez y le ayudo incluso o poniendo las manos en los hombros para dirigirla de esta manera o bien en los brazos en el antebrazo no le toquemos en lugares que parezcan como muy invasivos porque se pueden sentir desagradable pero el antebrazo es una zona que no es ni la mano que es muy personal ni tampoco llega al tronco el antebrazo es un sitio bastante neutro y sin embargo puedo ayudarle a llevar el ritmo con una ligera presión hacia arriba y hacia abajo en donde yo le digo toma y suelto y haciendo de espejo y manteniendo este sistema yo misma respiro y también me relajo porque son situaciones muy alteradas pero a su vez ayudas a la otra persona a mantener la respiración ¿vale? y inmediatamente si estuvierais por ejemplo si tuvierais un pulsioxímetro que ahora muchos tenemos después del COVID antes nadie sabía lo que era y ahora todo el mundo sabe lo que es un pulsi pues se puede ver como por ejemplo cuando la persona está muy agitada tiene adquirido ha tomado demasiado oxígeno de alguna manera y los niveles de oxígeno están muy altos en cambio con este sistema de tomar aire y expulsar más tiempo que lo que cojo oxígeno consigo que se regule ese exceso de oxigenación que ha tenido por la respiración entrecortada y entonces consigo que aquello que le había estaba generando sintomatología física como hormigueo en las manos dolor en el pecho tensión todo esto desaparezca ¿vale? bueno tenemos también otro tipo de respiración es la respiración con tensión distensión a lo mejor esta ya la conocéis ¿no? pero también se suele utilizar en estos casos es tensar lo más que puedas como si cogieras algo muy 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 pesado ¿no? entonces puedes tensar desde la normalmente desde la mano muñeca codo es decir como que intenten tomar conciencia un poco con toda la parte que están pensando incluso hasta los hombros y llegar a un momento sujetar 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 fuerte y entonces soltar entonces de esa manera están tomando conciencia de su cuerpo que eso es algo también muy importante porque ya es una primera toma de conciencia a lo mejor no pueden comunicarse contigo porque a lo mejor están disociados pero de todas maneras ya pueden empezar a conectar con su cuerpo entonces es hacer en varios momentos con ellos brazos pensar tensar fuerte 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 y soltar y entonces y que vayan relajando que vayan contactando con su cuerpo se puede hacer sentado normalmente se puede hacer las piernas y los brazos y se puede incluso hacer con todo el cuerpo ¿no? pero bueno esto es una primera iniciación por ahora que estáis sentados para que podáis también experimentarlo por ejemplo os podéis poner con las piernas abiertas intentar tensar de los pies tensar pies tobillo rodilla llegar hasta la cintura todo, todo, todo y soltar y relajar entonces ya vas tomando conciencia de tu cuerpo ya vas notando la circulación sanguínea también por tu cuerpo ya vas notando si hay bloqueos no hay bloqueos si hay tensión o no hay tensión lo mismo con los brazos y lo mismo con el tronco incluso desde el tronco desde aquí vas tensando 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 por dentro por dentro por dentro puedes llegar hasta el cuello cabeza y soltar no hace falta llegar a soltar todo el aire pero si es la sensación de suelto lo dejo caer o sea se va es decir es recogido tensado lo máximo lo máximo lo máximo posible pero relajo entonces eso es algo que también se suele se suele utilizar en algunos momentos para esa parte para que conecten con el cuerpo puede estar disociado puede estar a otra ya nos encargaremos de eso pero ahora por lo menos comunicarnos aunque sea a través de que como espejo puedan hacer ellos algo por ellos mismos ¿vale? esa parte de espejo es importante lo mejor es que vaya acompañada claro lo mejor es que vayas tensando a ver hay varias maneras lo primero es que intenten tener la sensación de tensión una vez que tienen la sensación de tensión la puedes ir acompañando con la respiración pero si esa persona ahora mismo tiene una respiración muy agitada o todavía no la tiene controlada mejor que tenga la sensación de tensar luego ya lo unirá a la respiración y luego si eso lo une ahí ya adquiere más conciencia del cuerpo y ya toma más conciencia de que ya el movimiento es otro las tensiones son otras se puede relajar que hay que hacerla en situaciones de mucha activación ¿no? o sea porque desde el desconocimiento pregunto que si con esas situaciones de shock de bloqueo puede producirse lo contrario pérdida de energía y demás entonces por ejemplo lo de tensión distensión no sería bueno ¿no? o sí estos son ejemplos que os damos para trabajar pero efectivamente por ejemplo cuando hay una persona que está en shock o una persona que a lo mejor está en movimiento rápido o una persona que está por ejemplo balanceándose o una persona que está dándose ¿no? o sea hay que acompañarla a que poco a poco esos movimientos se vayan relajando en ese momento por ejemplo no tiene sentido esto esto es en algunos momentos puntuales de algún tipo de crisis en el que ya haya por ejemplo cierta comunicación donde tú ya le hayas tocado previamente la mano y te hayas dado cuenta primero te voy a tocar la mano y te voy a apretar la mano entonces necesito que me digas cuando yo apriete después de que yo apriete aprietas tú ¿vale? necesito sentir que aprietas entonces si hacemos esto y hay contacto es que ya hay comunicación si ya hay comunicación se puede hacer esto si no hay comunicación y está en shock no se puede hacer esto ¿respondo un poquito a tu pregunta? esa es una de las razones por las que hace falta tener formación y conocimientos por eso porque no es todo válido en cualquier situación y en cualquier momento sino que tenemos que saber discernir en qué momento hay que aplicar el qué entonces aprender a respirar diafragmáticamente es muy sencillo saber aplicarlo en el momento adecuado no lo es tanto por tanto hay que saber si la persona tiene una hiperactivación donde está muy descontrolada la idea siempre es llevar a la persona al punto medio a ese punto de equilibrio natural y por tanto si yo estoy muy hiperactivado voy a intentar reducir su nivel de activación al centro pero si la persona está muy poco activada donde está prácticamente en shock donde no se mueve mi trabajo es el contrario llevarlo a activarse y a lo mejor incluso lo tengo que acompáñame vamos a beber agua vamos a hacer algo que te active y que te haga caminar y activarte y entonces podemos utilizar algún tipo también de técnica de respiración pero para regular pero estamos activando entonces dependiendo de lo que yo observo que es la parte una parte importantísima de los primeros auxilios es observar qué tengo delante y a qué me enfrento para saber qué hacer ¿de acuerdo? vamos a enseñaros una última técnica tenemos una compañera que nos ha preparado una grabación estupenda espero que la veáis porque esta lo ha hecho muy bien y la verdad es que queríamos compartirla con vosotros ¿vale? esta es la respiración de afragmática esta es la que hemos estado hablando de la relajación de rescate y vamos a ver si soy capaz de poner esto en marcha buenas tardes bueno voy a explicar lo que es la técnica del abrazo de la mariposa que es una técnica que fue desarrollada por la psicóloga y terapeuta de MDR Lucina Artigas durante el huracán Paulina de México en 1997 y desde entonces se ha utilizado en situaciones de crisis y cuando te encuentras muy nervioso o sientes pérdida de control se trata de una técnica de estimulación bilateral que mediante tapping pequeños toquecitos estimula el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho lo que produce un efecto de liberación de tensión y relajación se puede practicar sentado acostado o de pie vamos a ponerla en práctica en primer lugar para que veáis cómo funciona os voy a pedir que evaluéis de 0 a 10 cuál es vuestro nivel de ansiedad siendo 0 nada y 10 el nivel máximo de ansiedad que puedes sentir ya lo tenéis bueno pues a continuación vamos a poner los dedos de esta manera así como una mariposa por eso se llama el abrazo de la mariposa y vamos a situar los dedos gordos aquí en el medio en el agujero que hay que junta las dos clavícula la clavícula y vamos a empezar a hacer la estimulación bilateral hacen unos 15 toquecitos aproximadamente empezamos la respira profundo y si percibes algún malestar quédate ahí volvemos a hacerlo espiramos profundamente la nariz Mirando el abdomen, soltamos el aire por la boca, una vez más, y otra vez. Visualiza un lugar real o imaginario en el que te sientas bien, en calma, y mantén la imagen, intentando hacerla lo más real posible, e inicio de nuevo el tapping. Una respiración profunda, tiro los brazos, esta ha sido la técnica. Muy bien. Ella es nuestra compañera Gemma Rico, que nos ha ayudado. Este tipo de técnica se utiliza también mucho con niños. O sea, para los niños es una técnica de relajación muy buena, porque les decimos que estamos haciendo de mariposa, y que vamos a coger una mariposa, y que vamos a hacer que la mariposa vuele, y además con nuestra voz y la historia que vamos contando, podemos introducirlos dentro del lugar ideal de descanso, porque a la vez que ellos van haciendo este movimiento, yo les voy contando a los niños, pues, una imagen, les voy describiendo, un cuento, una imagen o algo que les sea agradable y que les produzca calma. Por tanto, cuando están muy alterados, por cualquiera de estas situaciones, que en unas crisis siempre habrán niños, en este momento en La Palma, por ejemplo, hay muchos niños afectados que están fuera de su entorno, están fuera de su casa, del colegio, de las zonas que conocían, y están ellos, aunque no lo verbalicen, pero están todos muy alterados. Entonces, sienten este desconcierto, porque además la sensación de impotencia, de ellos no pueden hacer nada, están en manos de todo el mundo, pues, hace que estén especialmente ansiosos. Por tanto, este tipo de ejercicios, en los colegios, en las casas, antes de dormir por la noche, funciona muy bien con los niños para proporcionarles esa tranquilidad. ¿Continúas? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿O lo hago yo? Bueno, continuamos. Ahora hemos, podéis quedaros ahí, si queréis, un acercado, bueno, por favor. Sí, porque luego van a hacer... Esto es una técnica que vamos a aplicar, y cuando vamos a encontrar a alguien, un nivel de activación, con mucha ansiedad, que está nervioso, o bien, lo contrario, lo vamos a activar. Ahora bien, vamos a tener que aplicar. Vamos a tener que activar elementos, ¿vale?, de la comunicación, porque vamos a tener que hablar con esta persona, no solo hacer relajación, sino vamos a tener que comunicarnos con ella. Y vamos a tener que cuidar nuestro lenguaje verbal y no verbal. Tanto lo que le digo, como mi actitud y cómo se lo digo. No vale simplemente voy a decir o dejar de decir. Por tanto, en los elementos que van a facilitar esa comunicación van a estar la empatía, entender cómo se siente. No le voy a hacerle sentirse culpable. Voy a hacer escucha activa, es decir, escuchar, hacerle ver que estoy escuchándole, que toda mi atención está centrada y, por tanto, que se sienta escuchado y atendido. Voy a facilitar su expresión emocional. Voy a dejar que se desahogue lo más que pueda. Aunque me repita 20 veces la misma cosa, pero cada una de esas veces me va a estar, de alguna manera, desahogándose de la presión que siente y de la tensión que está viviendo. Voy a facilitar el relato de los acontecimientos que ha pasado, que te lo vaya narrando. Voy a, de vez en cuando, a ir resumiendo lo que me acabas de decir y se lo digo para que, de alguna manera, vea que está siendo atendido y que, de verdad, le estamos escuchando. Voy a proporcionar información. Aquello que os decía antes inicialmente que la información es muy importante porque están totalmente desubicados, pues esa información, darles la máxima información les da sensación de recuperar el control. Voy a tener cuidado en el tono de voz. Usar un tono de voz bajo, tranquilo, calmado, un poco incluso con ritmo, porque este ritmo también ayuda a la respiración y a la tranquilidad. Por supuesto, si tengo que negar y decir que no, voy a tener que negar y decir que no. Entonces, voy a tener que hacerlo con empatía y con cuidado, pero voy a tener que negar peticiones imposibles. Hay muchas cosas que van a querer que va a ser imposible. ¿Cuántos en el COVID, a cuántas personas no ha habido que negarles que querían ver a su familiar? Que estaba en la UCI, por ejemplo. Esto ha sido el pan nuestro de cada día, de todo el mundo, queriendo ver a su familiar y había que negarles. Eso es una petición imposible. Vamos a intentar evitar el autodiálogo repetitivo, constante, esas rumiaciones, ese pensamiento desorganizado, ese diálogo con ellos que no están hablando realmente con nadie, sino que en el fondo se están diciendo a sí mismos que no tenía, es que yo no debía, es que si yo no hubiera hecho, es que desde luego, y están hablando consigo mismos. Vamos a intentar sacarlos de ahí que hablen con nosotros. Y vamos a intentar también evitar lo que se conoce como visión en túnel. La visión en túnel es que solamente mi pensamiento está centrado en esto y no veo nada más. Y por tanto, no veo las otras personas que están alrededor, no veo mis otras circunstancias, solo veo esto. ¿Y qué vamos a evitar hacer? ¿Qué no vamos a hacer bajo ningún concepto? Frases hechas le acompañan al sentimiento. Pues no es muy buena. ¿Por qué? Porque suena a falso. Por tanto, las frases hechas vamos a intentar evitarlas. Creemos nuestras propias frases, por ejemplo, de condolencias. ¿Juzgar o criticar la conducta de ellos o de terceros? Nunca me voy a poner a criticar delante de una víctima cómo se ha podido comportar alguien. Fíjate aquel que lo que hizo, aquel se puso a dar gritos, tú estás mucho mejor. Si critico a terceros, lo que va a pensar es que la siguiente que va a ser criticada voy a ser yo. Por tanto, no voy a criticar ni a otros ni a juzgar su propia conducta. Lo que hagan, bien hecho está. Enfrentamientos. Vamos a intentar evitar porque como están muy enfadados con la vida y con el mundo, se producen muchísimos enfrentamientos. Enfrentamientos familiares de todo tipo. Surgen todas las cuitas que se tenían guardados de hace años, aparecen en ese momento y por tanto, se producen discusiones. Pues nosotros vamos a intentar hacer un poco de intermediario e intentar evitar que se produzcan estos enfrentamientos. Por supuesto, las constantes interrupciones. En una emergencia hay miles de personas purulando alrededor. Bueno, miles, doscientos, muchas personas. Y aparece una y dice no sé qué. Aparece otra y dice no sé cuántos. Y una dice le traigo no sé qué y otra dice le cojo no sé qué. Y tú estabas intentando comunicar con alguien y que ese alguien se sintiera tranquilo y resulta que las interrupciones constantes hacen que la comunicación sea imposible. Agobiarle a preguntas. Pero y usted y entonces y de dónde fue y cuántos años tiene y con qué familia iba y qué... No. Otra de las cosas por las que a veces nuestro trabajo digamos no se valora adecuadamente es que dentro de una charla normal y de una charla distendida, tranquila voy a ir obteniendo todos esos datos que necesito. Cuántos son de familia, con quién estaba, con quién dejaba de estar, qué años tienen, qué relaciones de parentesco. Pero en una charla más normal que no parezca el típico interrogatorio o de rellenar un formulario. Por supuesto no vamos a mentir ni a dar falsas promesas. Se va a poner bien. No lo sabemos. Yo no puedo prometer que se va a poner bien o que va a recibir la subvención para recuperar su casa porque no lo sé y porque puede ser mentira. Por supuesto comentarios desdramatizadores de no pasa nada o tranquilo, tranquilo, venga, tranquilo. Yo no conozco a nadie que se haya tranquilizado porque le digan tranquilo. De hecho te pone más nervioso porque te sientes incomprendido. Entonces vamos a utilizar otras fórmulas de manera que proporcionemos esa tranquilidad y de alguna manera la persona se sienta tranquilo. No se lo ordenen que se tranquilice. Mensajes de cierre. Bueno, de acuerdo, vale, está bien, estupendo. Son mensajes de cierre que hacen que doy por terminada la conversación. Y otro tipo de elementos que todos nos damos cuenta de que no facilitan esa comunicación. Por tanto ahora vamos a hacer la segunda dinámica y vamos a aprender a trabajar un poquito la escucha activa. Como nos vamos a poner por parejas tenemos dos minutos, tres minutos. Simplemente uno de vosotros va a contar una pequeña historia y la otra persona va a escuchar resumir y devolver lo que acaba de contarle. Puede ser cualquier cosa, puede ser desde bueno, lo que he hecho esta mañana o cualquier cosa que sea, vale, pero para practicar cómo se hace esta escucha activa y sobre todo para que tengáis en cuenta con qué dificultades os encontráis para obtener más información porque podéis repreguntar, vale, no solo resumir y devolver sino repreguntar para obtener más información, para saber más. ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a intentarlo ahora. Perfecto. Vale, sí, sí, sí. Venga, ¿nos ponemos por pareja y lo hacemos en un momentito? ¿Te pones tú con ella? ¿Te pones tú con ella? Vamos a esperar dos minutos como es un taller. Ya sé que estamos en la grabación pero esperamos dos minutitos y empezar. Uno cuenta y el otro escucha. ¿Te pones con ella? ¿Te pones? ¿Te pones tú con ella? ¿Te pones? Gracias. 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 A ver, vamos terminando. ¿Ya? ¿Terminamos? Perfecto, os voy a dar el micro a los escuchantes, ¿vale? Tú has contado la historia, entiendo, ¿qué te ha contado? Cuéntame. Bueno, pues que trabaja en una residencia que había un conflicto con una de las personas que había en la residencia, entonces pues eran un equipo de 10 personas y pues estaban valorando qué decisión tomar al respecto. Entonces todos pensaban que lo suyo era invitar a la familia a cambiar a esa persona de residencia y ella era la única que estaba un poco en contraposición de intentar buscar otra opción, otra oportunidad, ¿no? Pero claro, llega un momento que cuando ves que hay una mayoría clara y que no puedes hacer nada, pues tienes que asumirlo y que es una situación difícil, que no lo pasas bien, viendo que se puede llegar a cometer una cierta injusticia, ¿no? Una cosa así desde tu punto de vista. ¿Te has sentido escuchada? Sí. Vale, tú has escuchado, ¿no? Bueno, pues ella estaba muy nerviosa porque me ha contado que estaba en casa y que ha oído en las noticias que había habido un accidente en un vuelo que llegaba a Barajas y entonces estaba pendiente de un familiar que viajaba precisamente a Barajas hoy y se ha cogido inmediatamente el coche y se ha presentado en el aeropuerto. Entonces venía muy nerviosa, muy confusa y muy perdida. Entonces le he preguntado que si era hoy la noticia, me ha dicho que sí, le he preguntado si tenía los datos de la compañía y de los datos de su familiar, me ha dicho que sí. Y entonces le he dicho si le parecía bien que o si necesitaba que la acompañara y que fuéramos a la compañía a buscar información antes de anticipar tragedias. Me ha dicho que sí, que lo necesitaba, que encantada de que la acompañara y íbamos para allá en este momento. Muy buena historia. A ver, ¿y tú has sido la que has escuchado? Vale. Bueno, pues ella ha comentado que se ha levantado por la mañana con su novio, que ha desayunado, se ha duchado, ha ido a la universidad, ha ido a la primera hora, dice que no se ha enterado muy bien porque está un poco cansada, pero la segunda hora se ha enterado muy bien de todo, ha sido muy interesante. Y luego ya ha vuelto a casa, ha comido y es que como vive en Villanueva, está a 45 minutos, pues bueno, eso es un poquito lo que ella me ha contado. Bueno, perfecto, pues habéis experimentado lo que es la escucha activa, es decir, cuento una historia y me siento escuchado y he conseguido que la otra persona comprenda. Vale, vamos a ir, como vamos un poquito justito de tiempo, vamos a ir a lo que son todo el procedimiento para hacer unos primeros auxilios psicológicos para poder hacer ahora nosotros un ejercicio de primeros auxilios. Fundamentalmente vamos a hacer estas cinco áreas. Primero vamos a acercarnos a la persona y establecer contacto. Ven, Sandra, que lo vamos a ir haciendo. Y hacemos un primer modelado y así vosotros podéis hacerlo después. Llegamos, hacemos contacto con la persona, le contamos quiénes somos, nos identificamos, ¿de acuerdo? Entonces le digo, hola, buenas tardes. Hola. Mira, soy Lourdes, soy psicóloga de emergencias y estoy aquí para ayudaros en lo que podáis necesitar. A ver, ¿cómo te llamas? Sandra. Es decir, establecemos un primer contacto normal, como te presentarías normal en cualquier momento. Ahora bien, sabiendo que la persona va a estar muy nerviosa y te va a producir un cierto rechazo, porque el mundo se ha convertido en un lugar amenazante y por tanto no quiere saber mucho contigo. ¿Vale? Vamos entonces, yo le digo, mira, Sandra, yo creo que vamos a, ¿te importa? No sé qué ha pasado, me han llamado, estoy aquí, pero es que no sé qué ha pasado. Vale, pues ven conmigo, vamos a ir a una habitación tranquila y yo te cuento. Sí, claro que sí, naturalmente. Yo te voy a contar cómo están las cosas ahora en este momento y a darte toda la información que tú necesites. Claro, pues ven conmigo, vámonos y nos sentamos aquí, que tenemos un ratito, mira, parece que aquí el sitio parece que estamos más tranquilas. ¿Te parece? Vamos para allá. Es decir, con la esperanza, le estoy dando esperanza de lo que ella quiere, información, y por tanto con la esperanza engancho y movilizo para que venga conmigo y trasladarla, por tanto, evitar, sacarla del lugar de la crisis y llevarla a un lugar más tranquilo. Esto es fundamental. Es decir, si está en mitad del barullo, en mitad de todo el jaleo, difícilmente se va a tranquilizar. Por tanto, voy a buscar un lugar tranquilo, voy a buscar un lugar donde a trabajar, donde atenderla adecuadamente, donde no tenga interferencias, donde no vengan otras personas y donde no esté expuesta a las sirenas, a los chalecos de todos los colores que pasan por delante, a la policía y a todo este barullo que hay en este momento. Con la seguridad de que yo le voy a mantener informado. Voy a protegerla, por supuesto, de periodistas, de curiosos, proporcionando ese lugar tranquilo. Cuando pasamos a este lugar tranquilo, intento averiguar con la conversación qué necesitan. Ofrezco agua, por supuesto, el agua es siempre mano de santo, pero además voy a ver si necesitan alojamiento. Durante toda la conversación voy a ir averiguando cuáles son sus necesidades, qué es lo que la crisis acaba de romper y cuáles van a ser sus necesidades. Segundo, observar lo que hablábamos antes. Muy importante observar. Observar la relación familiar, observar al grupo. Si son más de una persona, cuáles son las relaciones entre ellos, quién habla con quién, quién dirige, quién toma la palabra. Voy a observar. Voy a estabilizar lo que hemos aprendido con la relajación. Relajeación, aquellas personas que estén más alteradas, voy a intentar que se relajen y que hagan algún ejercicio de relajación. Si por el contrario observo que hay alguien que está en shock, voy a intentar activarla. Por supuesto, lo más grave, es más grave estar en shock que estar activado. Si yo estoy activado, hiperactivado, con mucha ansiedad y tal, es grave, pero al menos estoy en contacto con la realidad. Las personas en shock están más graves y resulta que no dan problemas porque están quietecitas en un rincón y no dan problemas. Y a veces nadie se fija en ellos y son los que están peor. Observemos. Y después voy a explorar lo que habéis hecho con la escucha activa. Voy a explorar qué es lo que ha pasado. Voy a ver cuál es su situación, que te cuenten la historia, que te cuenten qué es lo que les ha pasado y facilito el desahogo emocional, que se desahoguen. A continuación voy a informar de lo que puede informar. Habrá cosas que no sepa o que no pueda decir y por tanto voy a informar. Voy a normalizar. ¿Os acordáis todas las reacciones que os estuvimos enseñando? Es precisamente para poder normalizar. Y decir, es normal que te sientas de esta manera. Lo que sucede es que nunca antes te habías sentido así porque nunca antes te había pasado una situación como esta. Y por tanto voy a legitimizar sus emociones. A continuación, una vez que ya la persona vemos que se ha tranquilizado un poco, que ya logra estar un poquito más tranquila, un poco más centrada, ya no está tan agitada, es cuando ayudo a pensar y tomar decisiones. Bueno, ¿y ahora qué crees que podemos hacer? ¿A quién crees que debemos llamar? ¿Tienes un familiar que quieres que él le llame? Es decir, ayudo a pensar y a tomar decisiones. Y voy a acompañarla en la acción. No hacerla por ella. Acompañarla en la acción. Porque cuanto antes recupere el control de su vida, infinitamente mejor. Y por tanto, pues me encantaría, debería de llamar a mi marido. Muy bien. ¿Tiene su teléfono en el móvil? Sí, sí. A ver. Coge el móvil. A ver, saca el móvil. ¿Dónde lo tienes? A ver. Vamos a ver. A ver, marca. ¿Quieres que hable yo con él? ¿Prefieres hablar tú? Es decir, cualquiera de las dos opciones son válidas. Lo que la persona quiera. No, no, hable usted. Dígaselo usted. Hablo yo y después le digo, le paso a su mujer. Bien. Y a continuación, por supuesto, una vez que hayamos hecho todo esto, que dura horas, vamos a conectar con toda su red de apoyo. Es decir, no solo vamos a llamar al marido, sino ver qué otras personas pueden acompañarla y vamos a conectarla también con servicios de asistencia o todo lo que veamos que puedan necesitar. ¿Vale? Tomaremos datos, iremos tomando datos a lo largo de todo el tiempo. Ahora bien, para unos primeros auxilios psicológicos en cuanto a, digamos, sin esa necesidad de apoyo profesional, fundamentalmente vamos a hacer esto. Vamos a estar con la persona, vamos a dejarla que se desahogue, vamos a normalizarle cómo se siente para que no se sienta extraña, vamos a hacerle la escucha activa, preguntando, repreguntando, dejando que cuente libremente y normalizando. Aunque solo sea con esto, las personas se van a sentir muy acompañadas y escuchadas y se van a poder desahogar y por tanto van a ir recuperando el control. ¿De acuerdo? Voy a dejar esto puesto porque... Quiero hacer un ejercicio de aplicarlos. ¿Os sentís capaces como para aplicarlo? Vamos a intentarlo. Venga, vamos a hacer aquí en medio un círculo, nos vamos a poner aquí en círculo y vamos a hacer algo muy normal. Fíjate, os voy a coger las sillas, con las sillas, nos vamos a sentar todos así alrededor y vamos a hacer, os voy a contar, Sandra os cuenta un poco cómo, cómo, qué es lo que vamos a hacer. Vamos a distribuirnos en roles, en personajes, ¿de acuerdo? Os vamos a repartir personajes y cada uno de vosotros asimilará quién es y lo que quiere hacer. A ver, os pongo en situación. Estamos en un tanatorio, ¿vale? Y la situación es la siguiente. Una familia acaba de perder al padre. Ingresó por COVID en el hospital y desde entonces no le han podido volver a ver. Las normas del hospital impedían que entraran ni a despedirse por temor al contagio. Les llamaron para decirles que al día siguiente ya le pasarían a la habitación y que le darían el alta en un par de días. A las dos horas les avisan de que fallece de un infarto. Tenemos esposa, la madre del fallecido y dos hijos, uno mayor de 22 y un menor de 17. A ver, los roles. Vamos a ver. ¿Quién quiere ser quién? Tú la esposa. Perfecto. El muerto no está aquí. Pero vas a ser el hijo mayor. ¿De acuerdo? El hijo mayor. Tú quieres ser la hija pequeña y la madre. No, yo soy la madre y vosotras dos vais a ser las, no, los psicólogos, las psicólogas. Y ellas observan. ¿De acuerdo? Y yo soy la madre también. ¿Os parece? ¿O prefieres ser tú la madre? Ahora me escucháis un momento porque os voy a adelantar un poquito cómo va a estar cada uno y luego ya dramatizáis lo que necesitéis dramatizar cada uno, ¿vale? La esposa. Tú eres la esposa, ¿no? Estás muy alterada. Aunque llevabas varios días su marido en coma, tenía esperanza de que saliera. Pero está muy, muy, muy alterada. ¿Vale? Está desolada y desesperada. Y no sabe qué será ahora de su vida. ¿Te pones en papel? ¿Más o menos? Vamos a la madre del fallecido. Tú, Lourdes. Señora mayor que hacía meses desde el inicio de la pandemia que no veías a tu hijo. Vas perdiendo la memoria, pero recuerdas bien la infancia. También ha fallecido tu marido hace un par de años. Así que esta es una nueva crisis ahí. ¿Vale? Hijo mayor. El hijo mayor tiene 22 años, finalizó la universidad y está muy, muy enfadado con lo que ha pasado. La hija menor de 17 años a punto de hacer la selectividad. Así que imagínate los nervios que puedes estar teniendo. Consuelas a tu madre y lloras y lloras y lloras y lloras y lloras y lloras. ¿Lo tenemos? Vale. Los psicólogos que vienen sois vosotras. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos en el núcleo familiar y vosotros venís. Y dale para atrás. Eso es. Y tenéis que hacer esa formación. Va a ir pasando el micro. Pero se supone que estáis todos callados. Cada uno en vuestro mundo. Nosotros sabemos todo lo que ha pasado. O sea, vosotros vais con esa información cuando atendéis al grupo. O vosotros cuando vais a un... O es un tema sanatorio porque ven que es la dinámica o necesitan apoyo. Os llaman y no tenéis información. Y llegáis a la sala donde está el fallecido con los familiares. Y os encontráis. Exacto. Ha habido un fallecimiento. Os avisan a vosotros que vayáis al sanatorio y que hay una familia en la que tenéis que apoyar. Y ya está. No sabéis más. Vale, vale. Es que eso cambia, claro. Porque pensaba que vosotros ibais, ¿sabes? Atendíais los grupos sabiendo ya una información previa. ¿Llegamos al sanatorio y la familia? Ya, ya, sí. Nos llaman que ya está. Que ha habido un fallecido y que hay una familia y que hay que intervenir. Pues... Hola, buenas tardes. Bueno, mi compañera y yo somos las psicólogas que trabajamos en el servicio del sanatorio y nos han avisado para venir a acompañaros y saber en qué podemos ayudaros, en qué podemos apoyaros, qué podéis necesitar. Mi nombre es Rosa y... lo que os he contado, ¿vale? ¿Cómo nos va a poder ayudar, Rosa? ¿Me puede volver a mi padre? Usted puede dar buenas palabras, pero ¿de qué me sirve? Mi padre le he perdido y... no sé, habrá sido por un fallo de los médicos. Ayer nos dijeron que iba a salir enseguida y de repente nos llaman que le ha dado un infarto. ¿Me lo tengo que creer? ¿Ha venido mi hijo? ¿Está mi hijo por aquí? ¿Le ha visto a usted? ¿Ha visto a mi hijo? Me han dicho que mi hijo, que está por aquí, pero no sé dónde está. Yo soy su madre. Ha fallecido. Dicen que ha fallecido, pero dicen también que está por aquí. Yo no lo sé. ¿Cuál es la información que tenéis? No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Que estaba bien, que le iban a pasar a planta. Esto ha sido una equivocación. Yo lo tengo que ver. Lo tengo que ver porque no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ay, que no puede ser. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, ¿qué va a ser de nosotros ahora? Ay, que no puede ser, que esto es mentira, que esto estoy soñando, que me voy a despertar y estoy soñando. Pero, que no, que no, que esto no puede ser. A ver, es completamente normal que tengáis estas sensaciones ahora mismo, ¿no? El enfado tuyo. Es lógico. Y teniendo en cuenta, además, por lo que estás comentando, que ayer os dijeron que le iban a dar el alta y dos horas después os dicen que ha fallecido. Y en las situaciones en las que se está produciendo todo, ¿no? Que no se puede ver. No habéis podido acompañarle, no habéis podido estar con él, ¿no? Ni habéis podido estar siguiendo la enfermedad o la situación. Y hemos perdido a mi padre y mi hermano mayor está muy enfadado. Es que esto no es lógico, no entiendo nada. Y encima tengo selectividad en unos días y yo, ¿qué voy a hacer? Perdón, no me debería haber ido. Que no sé qué decir, sinceramente, no sé qué decir. No sé qué decir. Yo sí. Es que me siento como él. Claro. De verdad. No, no, enfadada no. De decir. No me digáis tonterías. No me digáis tonterías porque es que nada me va a justificar. Déjame en paz. No me molestaría. Es que casi este me molestaría que me viniera el psicólogo. Fíjate lo que te digo. O sea, me pongo en el papel de la otra persona y siento, tengo esa sensación de que no me va a ayudar nada lo que me digas. Me sobra. Vamos a ver. Es cuestión de práctica. Si quieres, uso, ¿cuál quieres que prefieres que hable? ¿Enfadado? A la madre, que está más desorientada. El enfadado. ¿Cómo te llamas? Hola, Arturo. Mira, yo soy Lourdes. Te veo muy enfadado, ¿verdad, Arturo? Claro. No la tiene. No la tiene. No me extraña que esté... Vamos, yo que tú estaría más enfadada incluso porque es que me parece increíble que alguien, que estás ahora con él y... No lo puedes comprender, no lo puedes comprender. Te dicen que está muy bien y de repente te dan esta noticia. ¿Qué ha pasado? Realmente me han engañado cuando me han llamado y estaba muy mal y no me han querido decir para afrontarlo. Increíble. Están confiados en que estaba bien y no le han mirado bien. ¿Qué puede haber? ¿Qué puede haber? ¿Tú cómo te enteraste? Llamaron por teléfono. ¿Quién llamó? Llamó, creo que el médico. ¿Y te lo dijo a ti o cogió tu madre? Madre mía, pobrecilla. ¿Y cómo fue lo que...? ¿Y cómo te lo dijeron a ti? ¿Cómo te enteraste? Pues yo fui a mi madre llorando, me acercé a ella, ¿qué pasa? Mamá, ¿qué pasa? Acabamos un poco, pues, permítese de que saliese y tal. Y de repente esa reacción me llamó la atención. Que papá ha muerto, que papá ha muerto. Madre. Digamos, es que, no sé, en ese momento no sabía ni qué pensaba. ¿Y qué hiciste? Nada, nada. Me quedé bloqueado en ese momento. Claro, es normal. Con ese susto, es que con esa impresión tan grande, lo normal es que no sepas ni qué pensar. ¿Y qué habéis hecho después? Después, pues, nos hemos arreglado y nos echábamos corriendo a ver qué pasa al hospital. Pero hemos llegado allí y tampoco nos ha dejado entrar. Es que es un audito, es un audito esto. O sea, nos dan una noticia así de que mi padre ha fallecido y ni siquiera podemos comprobar que es cierto, que no ha habido un error. ¿Cómo puedo ver muchos errores? Nada, nada en absoluto. Ahí, en una puerta ahí esperando, hasta que ha venido otra persona, intentarlo explicar con más calma y eso, pero no lo veo normal. ¿Y qué os dijo esa persona? Pues eso, que la evolución era muy buena, pero que no sé qué ha podido pasar, que de repente, pues, se ha tenido un infarto, que podría ser una obstrucción de alguna arteria o alguna cosa, no sabemos, no sabemos. Porque tampoco yo no entiendo de medicina y me pueden contar lo que quieran, lo que les dé la gana. Entonces, yo solo sé que mi padre ha muerto. Y ahora estás desolado. Desolados que estáis toda la familia, claro. Normal, normal. Vale, y ya habéis, ya ahora sí ya habéis conseguido hablar con alguien, ya habéis podido entrar a... ¿En qué situación está en este momento? No nos deja y yo, es que no me lo veo, no puede ser, no puede ser, esto no es verdad. Ay, Dios mío, qué mala estoy, Dios mío, esto no puede ser, no puede ser, ay, Dios mío, mis hijos, ¿y qué vamos a hacer ahora? Ay, yo con mis hijos, ay, qué pena, qué pena de mi marido con lo joven que era, ay, qué pena, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ay, Dios mío, qué mal. Vale, nos dicen que tenemos que ir terminando. Entonces, un poco, ¿habéis visto cuál es la idea? Lo hemos hecho, sí. A ver, si yo vivía viéndola, así como está tan, parece que está muy alterada, intentar tranquilizarla, intentar hacer algo de... Exacto, en este momento que ya está tan... Una de las cosas que yo haría es ponerme a su lado y entonces decirle, te encuentro muy alterada, a ver, vamos a respirar tranquilas, vamos a intentar respirar. Venga, a ver si conseguimos tranquilizarnos un poco, que es un momento muy difícil y muy duro. Bueno, vale, y vamos a intentar ir respirando y entonces llevamos a la relajación. Todo el rato tienes que estar haciendo empatía con su situación, aceptando y proponiendo. Empatía con su situación, aceptando, normalizando y proponiendo un pasito más y una acción más. Y vuelto otra vez, con lo que me indiquen, vuelvo a normalizar, vuelvo a aceptar, vuelvo a empatizar y otro pasito más. Y así se va avanzando a lo largo hasta que la persona ya, primero, hayas producido un auténtico enganche y no te produzca eso de no quiero hablar con nadie, sino que hablar contigo le relaja, porque hablar contigo es quien único le escucha. Claro, exacto. Vale, entonces nos han pedido que terminemos ya, pero un poco este es el resumen de los primeros auxilios psicológicos. Es decir, vamos a intentar hacer estos pasos, vamos a ir siempre, repetimos una y otra vez lo mismo, ¿de acuerdo? Vuelvo atrás, vuelvo a empatizar, vuelvo a tal, normalizo y añado una acción más. Porque lo que le estoy haciendo es intentando que de alguna manera recopilen y hagan una narrativa de todo lo que les ha pasado y lo integren dentro de su vida. ¿De acuerdo? A que parece sencillo, pero luego, sin embargo, cuando te pones a ello no es tan sencillo. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque yo me pongo siempre en el lugar de la familia y digo, a mí que me vengan contando lo que sea, que es que no, ¿sabes? Claro, ahora veo las cosas que expones y todo eso y me parece, por supuesto, que es muy importante, una labor difícil, importante. Pero visto así desde fuera, ¿te parece que no te pueden ayudar mucho? Sí, se ayuda bastante, sí se ayuda bastante e incluso se previenen muchísimas psicopatologías posteriores. Con un trabajo largo, durante varias horas y bien hecho, sí que se puede favorecer que no se produzcan patologías posteriores. Pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias por ver el video.